El agua es todo lo que nos quita la sed bendita de este terrón. El agua es todo este problemita que necesita su solución. Agua que un día será ración. Agua y sequía. Agua y jabón. Agua del manto de las estrellas. Agua del llanto que me hace mella. Agua embotella y embotellada. Mineralmente contaminada. Agua caliente. Agua apagada. La que se enciende sobre la fragua. La que se vende. La que hace agua. Agua de charco que se desmadra. Del perro sarco que nunca ladra. Agua que había a la derrochada. De noche fría de su destada. ¿Cuándo vas a venir sobre lo plantado? ¿Cuándo murió el pasado del porvenir? Agua de cada remo y a cada lado. Nunca sabemos cuándo te vas a ir. Agua de charco que se enciende sobre lo plantado. Ya haría falta que nos den una mano para tener, como decir, agua. La base principal, ¿no es cierto? Para los animales. Para el pocos que tenemos, por ejemplo, no hace falta el agua. Pero siempre un quince. Andar, buscar agua, pagar. ¿Cuánto nos sale el tanque de agua? 700 pesos nos han cobrado en el tanque de agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los animales? ¿Qué pasa con los animales? No, no va a tener agua. Los animales. Que me chanen los calores que vienen. Y eso, los grasa, los animales vuelven locos. Eso eres el monte. Y hay que darles algo. Pobre animal. ¡Gracias! ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo te vas a ir? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo te vas a ir? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo te vas a ir? ¿Cuándo vas a ir?